Agobiada por los constantes ataques sexuales que padece desde los 8 años, una mujer de 27 años intentó suicidarse al interior de su domicilio, ubicado en la calle 66 de la colonia Morelos. Sin embargo, fue rescatada por su madre, quien llegó a tiempo a la vivienda. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas, cuando María Julia llegó a su domicilio luego de concluir con su jornada laboral y se dispuso a buscar a su hija, pues notó mucho silencio. Al ingresar al baño, se llevó la sorpresa de encontrar a Bianca Yareli N., pendiendo de una cuerda que había sido atada a una varilla, que sobresalía del techo, por lo que de inmediato pidió ayuda de vecinos. La mujer logró descolgar a su hija y llamó al 911, generando la movilización de la policía violeta, quien en cuestión de minutos arribó al lugar y brindó el traslado de la paciente al hospital general. Los médicos determinaron que Bianca presentaba daño en la tráquea, por lo que no podía hablar, de manera que no pudo explicar lo sucedido, hasta que llegaron los agentes de investigación de la fiscalía, que le brindaron papel y lápiz. La mujer, con evidente pérdida de fuerza, logró escribir que era abusada sexualmente desde los ocho años, situación que la mantenía hundida en una profunda depresión, sin embargo, no señaló al responsable. El caso fue canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, dependencia que se hará cargo de las investigaciones, para comprobar los dichos de la lesionada, de quien esperan su mejoría, para que amplíe su declaración. Para Telezócalo, Daniel Revilla.